El abogado de la familia Zabal Zagaray criticó al comandante del ejército, Jorge Rosales, por haber manifestado públicamente en las últimas horas que creía en la inocencia del general Dalmao. El procesamiento con prisión del general Dalmao por el caso Zabal Zagaray representó un fuerte traspié para el ejército en general y para el comandante Jorge Rosales en particular, tras sus declaraciones del viernes pasado cuando señaló que creía en la inocencia de Dalmao. Simplemente reiterar la esperanza de que el caso se resuelva de la mejor manera y la plena confianza en los dichos del general Dalmao y ojalá, como ya lo manifesté, pueda probar ante la justicia lo que él manifiesta, ¿verdad? Bueno, usted dice que confía en los dichos del general Dalmao. ¿Usted confía en que él sea inocente de los cargos que se han imputado, por lo menos a nivel de fiscalía? Sí, sí, por supuesto. Es un pronunciamiento histórico porque es un general en actividad que va a prisión por haber cometido delitos en la época de la dictadura y eso nos reafirma lo que nosotros decíamos hace unos días de que el comandante Rosales estaba cometiendo un error gravísimo cuando uniformado como general en la puerta del Ministerio de Defensa o del Comando del Ejército salió a defender personalmente a Dalmao más allá que dijo que era una solidaridad personal. Para eso tenía que haberlo llamado por teléfono o ir a su casa. Pero con esa conducta implicó a todo el Ejército cuando no tenía derecho a hacerlo porque todo el Ejército no tiene por qué pagar las culpas del general Dalmao y él no tenía por qué salir a defenderlo de la manera que lo hizo. Si quería darle su solidaridad personal, perfecto, lo podía hacer. Pero como comandante del Ejército no tenía derecho a hacerlo. Creemos nosotros que se extralimitó una vez más y muy gravemente, realmente. Gracias.